Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video, yo soy Eric Mugbeck y en esta ocasión les voy a hablar sobre los discos de música japonesa, o los discos comprados en Japón, si vale la pena o no, pues estos son los dos que yo tengo, que he comprado en Japón, la verdad pues a mi no me gustan mucho los discos porque los dejo ya abandonados, los Rayo y todo eso, la verdad me estorban mucho y por eso no suelo comprar discos de música, pero tengo estos dos de Japón que traje de allá, uno es de Kashiwoyuki Shortcake, y el otro es Hikaru Monotachi de Watanabe Mayu, y bueno todos los discos en Japón son muy coloridos, tienen bastante contenido, es raro el disco que no trae nada, pero la mayoría vienen muy completos, la mayoría trae este como cartoncito de aquí, todo esto y este de acá, y como pueden ver también trae estas como estampas, donde te dice del contenido que hay, te pueden venir tarjetas de Akushukai, que son los handshake o saludar de mano a las cantantes, también te vienen unas invitaciones para, no sé, por ejemplo en este caso, es una invitación para ver un anime, en la que ella puso su voz a un personaje, en este pues es una invitación para que compre su dorama, etc., también en los discos de Idols, bueno la mayoría en discos de Japón, la mayoría son discos de 5 canciones, la verdad no sé por qué los hacen así, pero tienen esa tendencia ya, y pues por eso mismo siempre los discos van a traer un CD y un DVD, como pueden ver acá, a ver si se enfoca, ahí está, CD y DVD, y siempre viene eso, siempre es un CD y un DVD, al menos en los discos de Idols, siempre va a ser así, o sea que están comprando dos discos, por el precio de uno, básicamente, ¿cuánto cuestan? pues un disco de estos, por ejemplo, cuestan en Japón, cuestan como unos 150, 200 pesos, pero ya con el costo de envío, ya te salen como unos 400, 500, 600 pesos, así que, a ustedes depende de qué método eligen para comprarlos, yo les recomiendo que sea MS o sea el registrado, así, pues no pagan impuestos, y evitan que les abran los discos, por ejemplo, si ustedes piden FedEx, DHL o PS, pues ahí sí van a pagar el impuesto, y que es el 16%, y pues también les van a abrir muchas veces los discos, los abren o todo eso para ver qué traen, lo cual no es bueno, porque, digo, al menos a mí sí me gusta abrir las cosas por primera vez, pero a mí no se siente lo mismo cuando alguien ya las abrió, y de hecho muchas veces te dañan las cosas, te las doblan o las meten mal, en fin, pues estos son discos de música, por acá tengo unos Blu-ray, estos sí son ya más caros, la mayoría suelen costar arriba de 800 pesos, o hasta mil, pero es lo mismo que un CD, o sea, te traen las tarjetas de Akushokai, te traen invitaciones que para conciertos, o para descargar aplicaciones, como en este caso, y también, por ejemplo, aquí, te viene una opción, bueno, no digo una opción, una invitación, para que te manden a, bueno, te envíen una figura de ella, hecha en PVC, y pues, la verdad, yo no la pedí porque, bueno, me gustó la figura, y además de que no, o sea, no te hacen los envíos internacionales, nada más es dentro de Japón, pero bueno, otra cosa que tiene bueno, al menos en los discos de Idols, como es el caso de ella, Yukirini y Mayuyu, es de que en los discos de Idols vienen fotografías, que es el plus de estos discos, la verdad, porque mucha gente por eso los compra, nada más por las fotos, que ahorita les voy a mostrar, nada más dejen de ver, por acá, bueno, estas son las fotos que me salieron en los discos, como pueden ver, como pueden ver, no son muy grandes, y aquí tengo una tarjeta de Yukirini, firmada por ella, una que me regalaron, y más de Yukirini y de Mayuyu, estas me salieron en los discos que les enseñé, esta y esta, esta me salió en el Blu-ray, y esta también en el Blu-ray, ahí esta también vino en un Blu-ray, en esta. Y bueno, pues, eso es todo por este video, yo les puedo decir que si les gusta mucho la cantante o la artista, pues la verdad, vale la pena comprar los discos, traen mucho contenido, nada que ver con los discos que venden aquí en México, por ejemplo, la verdad, es otra cosa, comprarlos en Japón, yo la verdad, sí les recomiendo, si los consiguen baratos, y recuerden, MS o sea, el registrado, no los manden a pedir por FedEx, porque se los van a dañar. En fin, yo soy Eric McQuick, espero que les haya gustado el video, y nos vemos en la próxima. Sayonara.